El Departamento de la Guajira Hoy en el día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona histórica del pueblo colombiano y del municipio de Urumita Estamos aquí acompañando a nuestro colega Giovanni Javier Ramos Haciendo presencia y pidiéndole a la Virgen que guíe cada uno de nuestros pasos Ayer vimos al Papa en un diálogo muy franco, sincero y muy reservado Enfrentándose a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá Y hoy venimos aquí a pedirle a la Virgen que nos guíe, que nos ilumine Para que podamos darle esa satisfacción que están esperando los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios Hay que tener en cuenta, amable televidente, que el sur del departamento de la Guajira Representa una municipalidad grande en relación a la integración que hay de alcaldes Pero encontramos también que aquí hay muchas necesidades Y ustedes a través de estos Jocat han tratado de superarlas Sí pues, cada uno de los alcaldes está haciendo una tarea juiciosa Cada uno de los alcaldes está priorizando sus necesidades sector a sector En Urumita no ha sido ajeno, las aguas del Pilar Incluso hay proyectos de orden integral que benefician a los municipios del cono sur Desde las aguas hasta San Juan del Cesar En materia productiva, en proyectos de pavimentación Proyectos relacionados con dotación a los hospitales y a las instituciones educativas Esos proyectos, sin duda alguna, van a beneficiar al grueso la comunidad de cada uno de estos municipios Y estos proyectos tienen un inmediato orden de presentación y de viabilidad En el próximo CAC que se va a realizar en la ciudad de Montpós En donde aspiramos a estarle dando nuevas noticias y muy positivas a los habitantes del cono sur de la Guajira El gobernador del departamento, Wender Guerra, Curbelo Como también el secretario de planeación, Juan Loreto Gómez Soto Todo el equipo de gobierno han estado muy pendientes de trabajar con ustedes Muy agradecidos con ese equipo del departamento de la Guajira Verdaderamente hay una amplitud, hay una sinceridad Hay un entusiasmo para que los recursos de regalía Se vean en cada uno de los entes territoriales del departamento de la Guajira Es un compromiso que tenemos nosotros, los alcaldes Al momento de ejecutar estos recursos Para que sean obras que verdaderamente generen un impacto Y que beneficien al grueso de nuestras comunidades Verdaderamente no voy a dejar de utilizar la oportunidad que me brinden ustedes Los medios de comunicación para dirigirme al gobernador de la Guajira A planeación, a obras e infraestructura, a educación, a todo La gobernación de la Guajira Para extenderle en nombre de todos los alcaldes del departamento de la Guajira Nuestro más sincero agradecimiento Por ese ánimo de trabajar en beneficio del pueblo guajiro Hablar en primer lugar con esta actividad que usted despliega Con todo el sur del departamento de la Guajira Es hablar de un sur próspero en beneficio de una comunidad que así lo requería Hoy el sur es otro Gracias al respaldo que usted le ha dado a todo este proyecto importante Del gobernador del departamento de la Guajira En los OCAD y en aquellos proyectos que ha presentado Yo siempre he dicho algo Orla No todo sucede para mal Hay acciones y situaciones que a nosotros nos ha tocado enfrentar Como es el caso de las intervenciones a los sectores de educación, salud y agua potable Del cual nosotros no estamos de acuerdo Lo rechazamos Y cada vez que tengamos que decirle al gobierno nacional que exigimos Que exigimos que nos devuelvan la autonomía territorial en cada uno de nuestros municipios Lo vamos a hacer Pero no podemos desconocer que la intervención en algunas circunstancias Ha sido para mejorar estos sectores Es cierto que hemos hecho un trabajo vicioso Que tenemos un compromiso y una responsabilidad de trabajar Y darle manejo a estos recursos con mucha honestidad y con mucha transparencia Pero también es cierto que necesitamos de la confianza del gobierno nacional Confianza que ya empezamos a notar Que ya empezamos a ver Y que va en beneficio de todo el pueblo de la Guajira Verdaderamente hoy empezamos a ver acciones Que van en beneficio de toda una comunidad Y que está bajo la responsabilidad de nosotros como alcaldes Nosotros no somos inferiores Ni le tememos a darle un buen manejo a esos recursos Y para eso nos eligió el pueblo Para hacer buen uso de cada peso Que se vaya a invertir en cada uno de nuestros municipios José Amiro Morón Alcalde del municipio de La Jagua del Pilar En esta integración que se hace hoy aquí desde el municipio de Burmita Ya regresamos a hablar de televidentes con otros personajes invitados Gracias por ver el video